Papita saco la vuelta a un... Claro pez, si la saco Kling Intela chala Es que papita Stryker pez Pero si yo estoy probando Osea ta bien probar pez Pero ya muy pendejo ya eres Kling Bota tu jaa A ver Ahora si bota tu jaa Jaa Ya voy a sacar a mi abuelita Al toque Que chucha van a matar a la gente El Führer es una mierda No avanza nada Ya pez Stinger, vas a tener que proteger a los Führer Nooo Creo que si va el Duma Ah ya normal, no se acuerdo Un nivel mas Si un nivel mas Un nivel 4 Ya Pero ya el nivel 3 puedes comer los Crypts del nivel 6 Uy le dieron mas mas oro Mira Level 4 200 de oro da el devador Compre sus guardas A mi no me jodan con Wars, son gratis Jajajaja Que ahora son gratis papita Si Oh Lo paso Si me di cuenta que estoy con puro support No, pero papita era carry Que fue, papita se ha bloqueado solo Si Si le chupo pio Si le chupo pio Si le chupo pio Si le chupo pio Habla bien Capita juega carry siempre weon Al toque pedo de ojo Yo no se como se sale ahora papi no Vamos En medio es normal no? Oh el Fire cuesta mas ahora weon La marihuana subió los impuestos Ve papi Hola subió los impuestos Para que lo legalizan ya ves? O compra Wars O compra Wars O para que hay un payaso en ese payaso Mira, esta que pone War Ese payaso Se creó el pendejo 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 La hontis No se distraigan Gricho ¿Dónde salen? Abajo Vayan 3 Acá Acá Al nuevo la 2? Si sale acá La tienda sale ¿Dónde era la tienda sale? Habla Si, si, la tienda y acá Si, si, la tienda y acá Si, si, la tienda y acá No hay más tiendas No hay más tiendas Acá son 3 papi Chapa, chapa Chapa O que chucho es esto weon? Como para qué hora se le cae el tronco al tini weon No hay miedo Ahí estas mas nivel Que nivel 6 No hay más tienda Eso me ha vuelto Ya está solo el lado Tipeola Tipeola Yo tipeola 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 Las vantes Las vantes ¿Túas por otra o por la otra? Si, si, si Te he hecho Esté a chapaar un arma No puedo ganar esa arma El ave, el ave, por favor Si, es tuyo solo, nadie lo usa No, estaba llegando a mi Estaba, estaba iba a matar si no llegaba Me cagaste con eso, bema Salió arriba la p... Mi capasita ha piqueado para un junglear, loco El bollón está nivel 12, matando puros curros, que no le da nada de experiencia Bueno, lo agarren curros Estaba vacilando con los curros, yo me murió cada, beón No quiero usar currir, ah Apresame tu currir, pe, mi currir está muerto Pestame tu currir, pe, weón Treta, pejín, te achoras Mi capasita son las cagadas, no? Piquean tinny, pe, weón Que estupidez este, beón, encima con veneno No le quería meter ulti, beón, no le quería meter ulti, beón No le quería meter ulti, beón, a chiquita, beón, a la que la meta, beón Espero que sí iba a ir, peón Tienen que controlar estas mierdas, no se olviden, controlen con clicker hecho ¿Pero es cada 10 minutos? Ah, ese es para tipear, ¿no? Da mucha experiencia también Cada 10 minutos Oh, vengo Me morí, weón, no, no, no Voy a controlar arriba un puntero Puedo tipear a ti, esa huevada yo Te pee, te pee, te pee, te pee, te pee Te pee, te pee, te pee Es eso, la gente te pega a la tipe Esa huevada, obvio Nada, ¿viste? Y casi al toque, ¿por qué? Porque le han remodelado su ulti creo Son muy fuertes esas mierdas Porque te sacas clean, estoy diciendo que no Sigue jugando nomas como siempre Quiero ver tu veo Pero al menos ve algo bien Que chucha piqueas clean Si esta gozo el clean Que vas a ver con el clean Que querias ver Su primera nada mas Que le han hecho la primera Osea su primera era su ulti de antes Es su ulti de antes Bueno es su ulti de antes claro Y su ulti que es ahora Su ulti es el mismo No ves que antes comia Krix Y te volvia cholo Algo asi Ahora le da 5 de daño permanente Cuando mata Se va se va Chapa las bumpies Claro pero no puedo No tengo No tengo No tengo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Me pelem No sé, pero está más fuerte, pero es el atributo, es el atributo, perdón. Es que eso no es un juego Dota, pero ya saben, les han hecho la misma. Dile al Drogosor que Sardis, el Drogosor está al mismo nivel, V. Está igual, el Dota es la misma huevada, ¿no? Y le alcanza para los dos ítems, ¿no? El Blue y la Cheetah, creo. No sé, todo está aprobado en el parche ahorita. ¡A la firme! ¡Pleee! ¡Collar me empezó, ya no van a jugar! Yo solicité ahí en el siguiente vídeo. Papito, te voy a caer acá. Chocolata, chocolatea. No hay gente, no hay cinco jugando, o sea, no hay parte de cinco, por lo que veo. Igual va a tocar, todo el mundo está buscando. Mucho suporte ahí en el Camp Party. Real. Supongo que sí, pero es que también entre el juego perdimos porque... ¿Qué dicho a vos? Estaba yendo a HZ, jajajaja. Jajaja. ¡El Allen! ¡Oye! Faltaba uno, Peb. Me dio hambre. Papito sacó la vuelta, va a un... No, no, no. Quiere jugar a D5, dice. No, si es Stryker and Poi, ve. Claro, pe. Si le ha sacado Kling. Oh, no. No, no va a sacar la vuelta. Es que tiene que dar Kling. Es que papito Stryker, pe. Si yo estoy probando. Esto estúpido no sirvió, por las huevas. Eso es perder el tiempo. Va a sacar otra cosa, ya. Ya, te voy a sacar mi abuelita, pe. ¿Qué pensabas? Matarlo, ganar 5 de daño, y luego matarlo de nuevo, y luego matar abajo y arriba y así Y terminar con 70 de daño por tu primera Claro Ah, ya El time y el menos están fuertes, ya O sea, está bien probar, pero ya muy pendejo ya el Chris Ok, don't you Solamente vi un R y ya, pues Las piqué al menos Y mira si tu R va a estar bien, pues Está jugando clins contra la Ikan